No los conozco a ellos, la camisa me la regalaron, la promoción estaba en el caso. No sé qué inventarse, yo simplemente sé que el día del concierto yo voy a estar allí, eso es todo. ¿Dónde es el concierto? ¿Dónde es el concierto? No sé. ¿No sabes? ¿Dónde? ¡Que me diga dónde es el concierto! Está bien, está bien, está bien, te voy a decir, te voy a decir. Fregate con dos taquillitas, yo te digo. O mejor dame tres, una para la amiga de mi jeva también. Dile, tira la jodida de cámara donde es el concierto. ¡Dile ahora! ¡Dile! Es decir, chicos, en la grande beer. ¿Dónde carajo queda eso? Detrás del centro de convenciones. ¡Qué jodido día! Pero tú no leíste el puto flyer. ¿Qué día? ¡El 15 de diciembre! ¡Majero!